y para dar esa esa bienvenida les voy a pedir que se presenten solamente con su nombre solamente eso su nombre hola me llamó tanto y si pueden encender la cámara aunque sea una fracción de segundo para para por lo menos conocernos los rostros así que comienzo abriendo ese espacio a ver yo a quien tengo primero acá en esta lista que me hace zoom es a almendra zúñiga si nos puede hacer un hola por lo menos ahí saber que están ahí siempre aquí estoy está por ahí almendra andrés pizarro hola profe buenos días buenos días después tengo a ariel urbina si por acá estoy ya bárbara mancilla bárbara mancilla hola profe si aquí estoy perfecto perfecto después tengo a catalina catalina a secas no sé si está catalina por ahí le vamos a pedir igual a catalina que ponga su apellido en el nombre o tú haces clic sobre tu nombre en el botón más y debería estar la opción de renombrar y pones tu nombre ahí con apellido ya cata porque también tengo a catalina tapia y catalina núñez catalina también se está por ahí sí profe perfecto y catalina núñez sí profe perfecto después tenemos de catalina tapia núñez está catalina vergara ahí lo modifique ahora es catalina vergara gracias catalina después tenemos a constanza mor o mur no sé cómo se pronuncia hola profe si mor mor ya perfecto gracias por esa aclaración para después no estar ahí pronunciando mal su nombre damaris aguilar hola profe buenos días buenos días felipe huechamil felipe huechamil o en el chat por último felipe ignacio ignacio andrés bernardo isidora reyes y su arbolito ahí buenos días profe buenos días qué arbolito es ese sabe qué especie de árboles si no me equivoco debe ser un sírvalo debe ser un sírvalo sí por la hojita la hojita roja es precioso Janis o Janis Ortiz me corrige porfa cómo se pronuncia su nombre Janis profe ya perfecto gracias Janis 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 después tenemos a Joao Díaz Joao Díaz parece que Nicolás Rivas aquí profe Nicolás Rivas Nicol Moyano hola profe hola Nicol Paula Pozo Pozo hola 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 Ricardo González sí profe buenos días buenos días después tenemos a Roberto Elizondo buenos días profe buenos días Roberto Elizondo profe profe sí 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 hay un compa que dice que no lo ha aceptado que no puede entrar a ver participantes estoy viendo yo acá ah que como sí sí lo que pasa hay siete en la sala de espera como estaba mirando los nombres hacia abajo no estaba viendo la sala de espera ahí hay habían ocho personas gracias por el aviso vale profe iba en Ricardo Roberto eh eh Sebastián Rodríguez Sebastián Rodríguez después tenemos a Valeria Zaperas Valeria Maturana hola profe buenos días buenos días Valeria y Valeria Maturana decía porque ella fue Valeria Zaperas Zaperas no yo soy Valeria Maturana ah ya perdón yo soy Valeria Zaperas perfecto perfecto y por último eh ah bueno las cerca de siete u ocho personas que que no las había dejado de entrar era porque estaba revisando los nombres acá en la parte de participantes y estábamos saludándonos a ver por ejemplo Ana Nieto si está por ahí un hola un algo hola profe perdón es que yo no tenía un descargado entonces tuve que descargarlo y después no esperar a que me aceptara por eso no demoré ya no 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 hay problema no hay problema eh Bárbara Mancilla parece que no la saludo había saludado no profe si me había saludado pero la saludo de nuevo Benjamín Benjamín si es tan amable de cambiar su nombre para poner Benjamín y el y el apellido hola profe ¿cómo está? muy bien muy bien Brian Brian Maldonado por ahí Brian hola profesor pero hola hola después tengo Estefanía Pérez hola profe buenos días ¿me escucha? si escucho Ignacio Grunet buenos días buenos días Ignacio Grunet ¿estará por ahí Don Ignacio? ella lo había saludado por el chat también si Ignacio a ver si no a ver ah ya después Sidora Jani Jason o Jason Jason buenos días buenos días prefiero preguntar para no equivocarme bueno me da lo mismo me da lo mismo en todo caso Ricardo Roberto Rodrigo Martínez buenos días buenos días Rodrigo Rodrigo nombre Visigodo el último rey Visigodo antes de la conquista de los musulmanes de España era Don Rodrigo Sebastián Rodríguez bueno ¿se escucha algo? perfecto si se escucha super excelente 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 ya miren chicos lo primero que después de esta especie de presentación me hubiese gustado haber estado en la presencialidad habríamos tenido más tiempo de presentarnos pero el tiempo aquí es distinto les voy a compartir mi pantalla completa para comenzar con esto este powerpoint o este ppt como quiera como quiera decir le va a quedar disponible en el aula virtual así como la grabación de la clase la clase la voy a subir a youtube y les voy a dejar el enlace correspondiente en en el aula virtual esta clase requiere de harta participación o sea en algún momento yo le voy a preguntar algunas cositas y sería muy bueno que usted conectara su micrófono y respondiera de forma oral ya si no puede hacerlo y aún así quiere participar está el chat también para para aquello este curso de fundamentos didácticos para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas donde dejo esto no yo quiero que esto quede por acá arriba ya fundamentos didácticos para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas es un nombre que en estas pocas palabras dice bastante porque debemos en este curso poner los fundamentos para para que usted pueda llevar más adelante o o o concretar este proceso de enseñanza y aprendizaje con sólidas bases viene entrando otra compañera y aquí quedan dos datos que son bien importantes bueno mi nombre completo yo me llamo Gabriel Alejandro Mesa Pereira y en ese teléfono que aparece ahí en pantalla ustedes me pueden escribir durante todo el día en el horario de trabajo normal digamos de 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde máximo quizás y si lo hace fuera de ese horario a mí no me va a llegar el mensaje inmediatamente y a usted le va a rebotar un mensaje de en este momento no puedo responderte porque porque estoy en fuera de mi horario de trabajo lo mismo que los fines de semana ya no es mi teléfono habitual para quienes hayan tenido clases conmigo antes a lo mejor o por lo menos Ignacio Gruner que trabajamos juntos en un curso hace ya casi un año precisamente para ordenar ordenar esos dos aspectos que se entrelazaron más allá de lo que yo hubiese querido durante el año pasado en este periodo de pandemia la vida personal y la vida laboral o sea y lo mismo para ustedes la vida universitaria el estudio y su vida personal sin ir más lejos cada uno de nosotros está desde su casa y al encender la cámara por eso yo no les voy a exigir nunca que encendan la cámara si usted quiere hacerlo perfecto pero si no quiere hacerlo yo no se lo voy a exigir porque es entrar en su casa y hay un cierto grado de privacidad que uno tiene que mantener yo a lo mejor me di el tiempo de adecuar un área de mi casa mira voy a un área por aquí un área de mi casa para para trabajar pero esas áreas no siempre están disponibles si yo hubiese sido estudiante yo hubiese estado viviendo como vivía cuando era estudiante con mis papás hubiese tenido que tener la clase o desde mi habitación o desde el living de la casa o el comedor algunos por ahí el computador con todo lo que eso significa el ruido el ajetreo normal de una casa y eso puede afectar en el aprendizaje para nosotros viene entrando otra compañera y eso puede afectar en el aprendizaje para nosotros entonces para eliminar cierto grado de incomodidad para ustedes yo no les voy a exigir que encenden la cámara les voy a solicitar igual encarecidamente perdón encarecidamente que participen ojalá con con la voz o sea conectando el micrófono y en su defecto si realmente no puede con con el chat con la diferencia que a veces los chats a uno se le pasan si durante el desarrollo de cualquier clase usted necesita preguntar algo necesita mencionar algo encienda su micrófono e interrumpa la clase interrumpa nomás y aquí hay que aquí estamos en un ambiente o debemos generar un ambiente de absoluta confianza para eso ¿qué debemos saber sobre el curso? o sobre el profesor primero disculpen donde tengo tú 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 ¿por qué sobre el profesor primero? porque vamos a tener un curso de fundamentos didácticos para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y usted tiene que tener ese otro grado de confianza de que aquello que se está entregando aquí es hasta el día es de calidad es de absoluta calidad ¿ya? no quiero decir con esto que lo que yo voy a hacer durante este curso es lo máximo ni mucho menos pero sí también hay detrás de esto hay varios años de estudio hay varios años de especialización y también de ejercicio docente ¿por qué? bueno como ya les mencioné mi nombre es Gabriel Alejandro me dice Pereira mis amigos me dicen Jano mis compañeros de trabajo y en el estudio generalmente me dicen Gabriel en la universidad me dicen el profe Gabriel y en el colegio donde trabajo hasta el día de hoy y del que espero no dejarlo en el mediano ni en el corto plazo todavía me dicen el tío Gabriel apelativo que van a tener ustedes en unos años más si es que no algunos ya lo hacen de tío o tía y hay varias cosas que algunos algunos no les gusta que les digan tío en los colegios porque dicen no yo no soy tío yo soy profesor necesito marcar un un cierto grado de de solemnidad a lo que hago estoy de acuerdo con eso pero por otro lado cuando uno trabaja con adolescentes ahí me llegó a mí no me gusta ya eh viene entrando un compañero o compañera cuyo nombre eh está es un número yo le voy a pedir que eh que ponga su nombre y su apellido lo mismo que doña Olga que acaba de ingresar o por lo menos ingresó con ese nombre eh que pongan su nombre y su apellido a quienes no les gusta ese apelativo yo lo yo lo entiendo porque eh de quinto a octavo y me perturba que me digan tía ah pero hay un tema ahí de de que a ti te perturba te perturba que 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 infantes tan pequeños de quinto a octavo si son son chiquititos eh te digan tía ya una cosa hay algunos colegas que no les gusta porque dicen no es que hay que marcar un cierto grado de 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 solemnidad y también uno podría estar de acuerdo pero eh el primer lazo que hay que marcar con los estudiantes es la confianza es ese que ellos confíen no solo en lo que tú haces en términos eh del contenido o didáctico sino también de que aquello que haces lo haces porque les tienes respeto les tienes cariño y les pone y le pone dedicación a lo que haces ellos tienen que tienen que generar y cuando uno hace el trabajo con con dedicación eh en los lazos de cariño son inevitables inevitables entonces mejor abrazar aquello mejor eh abrirse a aquello que cerrarse es mi humilde opinión eh ¿Quién soy yo? Soy profesor de estado en matemáticas y computación de la Universidad de Santiago de Chile ejerzo mi labor profesional este este oficialmente este año cumpliré diez años de docencia eh pero trabajo en colegios por lo menos desde desde el dos mil diez aproximadamente y mis primeras prácticas profesionales las tuve el dos mil nueve o sea uno once doce años de de experiencia en colegio que no es tan fácil de encontrar eh en un ambiente universitario que aquellos que van a hacer clases generalmente tienen o poca o hay algunos casos más excepcionales tienen nula experiencia en colegio y en qué tipo de colegio yo trabajo yo trabajo en el colegio politécnico nuestra señora de la presentación en Meli Villa la ciudad donde vivo y de la cual tampoco me quiero ir eh prefiero viajar unos cincuenta minutos a Santiago cuando me tocaba trabajar eh por por algunas facilidades que tiene vivir acá por ejemplo que caminando cinco minutos estoy en el campo eso no lo cambio por nada de nada eh es un colegio eh particular subvencionado sin copago desde desde su fundación hace más de sesenta años el colegio no tiene eh nunca ha hecho un cobro y en cierta época tenía una prueba de selección hace más de doce años que no se hace esa prueba de selección pero por la gran cantidad de estudiantes que postulaban es un colegio femenino técnico profesional cuando cuando la cantidad de estudiantes que postulaban eh a rato se me corta ya se me corta el audio se le escucha un poco mal que lástima que lástima mira eh son dos personas eso es mucho que no me escuchen bien he invertido este año en aparatos que me ayuden a que se escuche mejor ya si persiste el problema me avisan para para ver cómo lo soluciono ya les decía eh trabajo entonces en este en este colegio que eh nunca ha tenido esta vocación de de cobrar o de o de seleccionar de algún de alguna forma a sus estudiantes todo lo contrario y nos ha hecho también eh sorfear digamos de alguna forma las distintas los distintos cambios que se han vivido en la educación en los últimos 15 años ya además de ser profesor de estado en matemáticas soy licenciado en educación de matemáticas como usted también lo va a hacer cuando egrese eh magíster en educación matemática de la misma universidad de los sach y el año pasado terminé eh por fin mi máster en investigación de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas es decir aquello que yo que vamos a trabajar durante el semestre es algo que eh yo investigo y trabajo constantemente en mi ejercicio académico ya se escucha como robot a ver déjame echar un vistazo aquí voy a pausar la grabación un ratito con autotune ya pues no me hagan reír ahí voy a pausar la grabación un ratito y les estaba comentando que eh lo que vamos a trabajar durante el semestre es algo que igual yo eh estoy constantemente estudiando también ya sobre el curso que debemos saber sobre este curso primero datos que son eh de perogrullo pero que son sumamente importantes primero el nombre la actividad fundamento didácticos para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas cuál es el código tenemos solamente una sección eh quién le va a hacer la clase esto de asistencia requerida no lo consideren ya por qué ayuda dice Isidora porque ayuda parece que cuando graba se escucha mal o es idea mía profe no se entiende nada ahora sí que no escucho profe se escucha pésimo ok ok vamos a intentar si sacas pero que son inteligentes Dios cómo se escucha ahí sin la cámara a lo mejor sí de de priblem es la ya ya rodónico eh es que se escucha bien pero a rato se va cortando por ejemplo ahora me dice que mi conexión es inestable en este momento ya a lo mejor con sin la cámara voy a poder escucharme mejor le decía respecto a la asistencia requerida este semestre y mientras estemos por lo menos en pandemia o en clases virtuales yo en particular no considero la asistencia el principal motivo es porque es muy complejo tomar asistencia en clases virtuales el segundo motivo es que somos todos adultos y usted está buscando aprender aquello que se le está enseñando por tanto es sumamente responsable o así lo creo yo de lo que aquí se hace yo supongo que usted es tan responsable que no necesita ya salí volví a entrar a ver si si eso mejoraba un poco la la conexión de audio para seguir con lo que le estaba comentando estaba haciendo hincapié en el tema de la asistencia porque en este parece que ahí sí ojalá en este en este ambiente virtual lo más fluido que sí ya genial en este ambiente virtual usted como adulto adulta que quiere ser una gran profesora un gran profesor en el futuro próximo está muy interesado en aquello que vamos a trabajar por lo tanto no necesito decirle que tiene que conectarse a clases o en el caso que no se conecta que lo mejor es que igual revise la clase después por último la puede revisar en velocidad dos por y y tomarse la mitad del tiempo en escuchar lo que los compañeros escucharon en una hora y media de hora o tres horas ya horario de atención de estudiante 11 30 12 50 porque puse ese horario porque durante ese horario este semestre yo no voy a tener clases en significa que si usted me envía un correo o un mensaje de texto durante ese esos momentos le voy a responder mucho más rápido que el resto del horario donde es probable que tenga clases y si alguno de ustedes quisiera reunirse de forma virtual conmigo por la misma plataforma zoom por cualquier motivo de estudio cualquier inquietud que tengan voy a estar mucho más para mí va a ser mucho más fácil concertar una reunión los miércoles entre las 11 30 y las 12 50 en ese bloque de clases si estuviésemos en la universidad todo el mundo allá y sin pandemia qué lindo que soñar yo estaría en mi oficina durante ese estaría en la oficina de la escuela en ese momento ¿cuáles son los prerequisitos? aquí aparece introducción al cálculo pero yo creo que tiene que ver con el avance curricular suyo más que con que aquí las bases las vamos a encontrar en introducción al cálculo introducción al cálculo lo que hace es prepararte para cálculo diferencial e integral en una variable yo creo que tiene que ver con cierto avance curricular sala no hay sala por ahora ¿qué otra cosa es importante? ¿qué vamos cuál es el objetivo final o qué quisiéramos desarrollar durante este curso? primero que usted comprenda que la educación matemática es una disciplina científica por tanto susceptible de ser investigada de distinguir en ellas variables que influyen que perjudican o mejoran el aprendizaje en el sentido sociológico es decir como una ciencia social y teórico conceptual vinculando contenidos disciplinarios es decir de la matemática contextos socioculturales y mecanismos de aprendizaje que se requieren para los desempeños docentes en el ámbito educativo matemático cuando uno prepara la enseñanza hay ciertas cosas que tiene que tener presentes segundo que usted distinga y analice distintas perspectivas teóricas de la educación matemática o sea lo que vamos a hacer durante este curso también es pasearnos de forma no de forma superficial pero tampoco sin ahondar demasiado sobre las principales perspectivas teóricas en la didáctica de la matemática en la educación matemática o la matemática educativa cuáles son sus fundamentos cuáles son sus preceptos principales qué cosa intenta responder de modo tal que usted pueda planificar sus clases más adelante con una perspectiva teórica clara y fundamentada y tercero reflexionar acerca de las fortalezas y debilidades de las perspectivas teóricas identificadas para ejercer el rol docente detectando necesidades para el aprendizaje profesional nuevamente este paso por lo que consideramos en la escuela como principales perspectivas teóricas importante decir que no son las únicas debe también llegar a ese punto en donde podamos reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades porque en la educación como en cualquier otra cosa no existe la panacea una panacea es un algo que lo cura todo así como una pandemia es una enfermedad que lo infecta todo una panacea es una un medicamento un remedio una fórmula que sirve para todo no existe en educación y supongo que ningún otro aspecto científico o de la vida una panacea todo lo que vamos a ver se puede relativizar en torno a sus fortalezas y debilidades tenemos algunas unidades son tres básicamente la primera la introducción a la didáctica es decir qué es este cuento de la didáctica y cómo intenta solucionar este problema de la enseñanza y el aprendizaje la unidad 1 entonces educación matemática y en particular la didáctica de las matemáticas como disciplinas científicas su estudio avances y nociones fundamentales segundo segunda unidad la que va a ser la más larga o más que nos va a tomar más tiempo la unidad 2 la de perspectivas teóricas en lo educativo matemático y cuáles son estas perspectivas teóricas los registros de representación o teoría de las representaciones semióticas la teoría antropológica de lo didáctico la fenomenología la fenomenología decía la sociopistemología la teoría de la objetivación estudiada por la directora de la escuela y la resolución de problemas esta parte de la resolución de problemas no estaba en el programa hasta que tomé el curso hasta que tomé el curso y comencé a o consideré que era importante en algún momento ver qué significa la resolución de problemas porque se considera que los problemas en matemáticas son una especie de contextos en donde se aplica un concepto matemático de forma directa para encontrar una solución y eso no es eso está muy alejado de la realidad en el contexto de la ley de subvención escolar preferencial de Chile que empezó a regir hace casi 10 años 2012 2013 una de los de las cosas que más se ha dado énfasis en matemáticas es la resolución de problemas y también en evaluaciones internacionales como la prueba PISA o la prueba TIMSS entonces es importante saber que resolución de problemas no es solamente aquí tengo que aplicar la pendiente de la recta con estos valores que me están dando y la solución va a salir inmediata sino que que los problemas en matemática tienen ciertas características y sé que se escucha mal nuevamente se escucha mal sí un segundo un segundo gracias Espero que lo que acabo de hacer Mejore la conexión Si persisten los problemas Porfa avísenme de la forma en que lo han estado haciendo Porque eso me pone en En alerta Entonces estábamos comentando El tema de la resolución de problemas Que es algo que yo agregué al programa Porque me parece sumamente importante Salir de ese paradigma de que Un problema en matemáticas es un contexto simple En donde se aplica una Una fórmula matemática Y la solución es básicamente Sencilla Y ante eso yo pregunto ¿Cuál es el problema entonces si la solución es tan fácil? Un problema no tiene solución fácil O no tiene solución evidente Puede que la solución sea simple Pero no evidente O no inmediata Necesita un trabajo Necesita un grado de experimentación ¿Ya? La unidad 3 Un análisis de las potencialidades Y limitaciones de las distintas perspectivas teóricas Y del rol en que se tiene como futuro docente A la luz del contexto socioeducativo nacional Es decir que comparemos sobre las ventajas Y ventajas de cada teoría Y veamos la forma en que podamos Llevar esta teoría a la práctica Porque no están en el aire Claro, no están en el aire Estas teorías Tienen que ser llevadas a la práctica Y es muy probable Que a la luz de aquello que vamos a estudiar Usted puede identificar en profesores o profesoras que tuvo Algunas perspectivas teóricas Si mira, mi profesora Se basaba mucho en la No sé, en la teoría de los registros de representación O en la sociopistemología No sé O sea Hay contenido O hay teorías que se prestan más para cierto tipo de trabajo Y para ciertos contenidos que otras ¿Ya? Las evaluaciones Importantísimo decir Que no tenemos pruebas ¿Ya? No es un curso que se preste para las pruebas Puesto que no puedo Evaluar en tres hitos Puntuales Cómo usted ha trabajado durante el curso Necesitaremos trabajos que Impliquen investigación Por eso vamos a tener tareas y talleres Un 25% La fecha de aplicación dice por definir Porque en realidad Dependen de Las tareas dependen de cómo avancemos Y lo otro depende de las fechas que nos entregan desde la escuela No sé si los profesores le han mencionado Pero a partir de este año La escuela definió Un calendario de evaluaciones Que no se puede mover ¿Ya? Que está pensado para que no se les crucen Evaluaciones del mismo nivel Durante el mismo día Por eso ese Ese calendario de evaluaciones Y los trabajos grupales O individuales Bueno Dependiendo de Del tipo de trabajo Van a ser un 75% del curso Es decir Un 25% cada uno De esa forma se van a A dividir los porcentajes ¿Ya? Estos talleres y tareas Son básicamente ensayos Escritos cortos De una plana O dos planas máximo O entre 700 y 1000 palabras En la que usted resuma O Esboce Una opinión De Su propio trabajo O de lo que ha aprendido En una o más clases ¿Ya? Así que Antes de pasar A A estas preguntas Iniciales Quisiera Abrir primero El audio El micrófono O el chat Para quien tenga Alguna duda Pregunta Alguna inquietud Alguna queja Algún reclamo De lo que Vamos a hacer O de lo que estamos Presentando En esta primera clase Dice No profe Ninguna duda Yo por lo menos El examen final Corresponderá a un trabajo Grupal Igual Ah Perfecto Isidora Buena pregunta Este curso No tiene examen Integrativo Porque el examen O prueba Integrativa O trabajo Integrativo Porque el trabajo Número 3 Implicará O Claro Será una especie De cierre De cierre De cierre Del curso Revisando Todo lo anterior Si También pensando En que Claro Uno menos Uno menos Es harto Tener uno menos Es harto Y también uno menos Para mí Hay cosas que Si yo les Recargo a ustedes De trabajo También me estoy Recargando de trabajo En revisar Y revisar Trabajos escritos No es fácil Hay que Hay que leerlos Con calma Y con detenimiento Bueno Yo supongo Que también En el nivel En el que están Ustedes Los trabajos Se exponen En clases Depende El primer trabajo Por lo menos No El primero Los otros Puesto que Es muy probable A ver Déjame ver La planificación Porque Hay una planificación Y sería buenísimo Que se las mostrara También Voy a aprovechar De mostrar Eso Esta es la planificación Del curso Aquí Esto está En el aula virtual A todo esto Ya Está todo lo mismo La bibliografía Mínima Esta bibliografía Se va a ir entregando En el aula virtual Todos estos Artículos Que están escritos Aquí Van a estar Por lo menos Los que vamos a utilizar En clases Los principales Serían Yo diría Que el principal Aquí es el De la ingeniería Didáctica De Michel Artig Y los otros Que no estén aquí Van a estar sacados De revistas Especializadas En investigación Como son La revista Latinoamericana De matemática Educativa Es decir Relime El Bolema Boletín De educación Matemática Etcétera Aquí hay Entonces en esta Primera clase La idea es que Demos la bienvenida Al curso del semestre Escribamos el curso Los métodos De trabajo De evaluación Análisis Y discusión De entre comillas La problemática De enseñar matemáticas Un diálogo Diagnóstico Que se va a dar A partir de las preguntas Que les voy a hacer Y les voy a dejar La primera lectura Del curso Que es Evolución De la didáctica De las matemáticas Como disciplina científica El primer trabajo La entrega Del primer trabajo Va a ser Para el 19 de abril O sea Ahí ustedes van a entregar El primer trabajo La semana anterior Les voy a describir El trabajo O sea El 12 de abril Se describe el trabajo Y la semana Siguiente Se entrega Esa misma clase Hay varias cosas Que vamos a hacer Respecto a algunas lecturas Después vamos A describir El trabajo El análisis Y discusión El trabajo Grupal 2 Y aquí fíjense El trabajo Grupal 2 No hay ninguna Actividad Que se haya Planificado Para ese día Significa que Lo vamos a tener Que presentar En presentaciones Que no van a durar Más allá de 15 minutos ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ese trabajo Va a ser Una descripción Más profunda De alguno De los marcos Teóricos Que vamos a revisar En esa unidad Y el trabajo 3 Fíjense Lo vamos a ir Revisando por avances Es decir Nuestros contenidos Van a llegar Hasta el trabajo 2 Después vamos A describir Y organizar El trabajo Grupal Número 3 Y lo vamos A ir presentando Por avances Ya Para entrega Para que el 28 De julio Entreguemos El trabajo Grupal 3 También por Presentaciones Y ahí Quienes ya Hayan trabajado Todo lo que Corresponde Que no hayan Faltado a nada Que hayan entregado Su trabajo Sus tareas Van a estar Entre comillas Liberados Del curso Para después Quedarme solamente Con un trabajo Individual Para quienes Necesiten Recuperar una nota Porque no hayan Podido dar Alguno De estos trabajos Grupos de cuantos Yo opino Que el grupo No puede ser Más de 4 Más de 4 Pero Por la cantidad De marcos Teóricos Que tenemos Y que Probablemente O sea Que somos Casi 40 Son casi 40 Ustedes Son como 30 Y algo Probablemente Podamos tener Grupos Entre 4 5 Estudiantes Pero Eso Lo vemos En el momento Y después Un trabajo Individual Para quienes Para quienes No hayan podido Dar alguna De las actividades Y ya El 19 De julio Estar ya Totalmente Cerrado Esta planificación La van a encontrar Ustedes En el aula virtual Ya está en el aula virtual En el aula virtual También está el link De zoom De la clase O sea Usted Si se lo olvida Puede ingresar A la aula virtual Y desde ahí Ingresar al Zoom Y vamos A tratar De De Acercarnos Lo más Posible A esa Planificación ¿Alguna Otra Pregunta Jóvenes? Duda Queja Reclamo Ninguna 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 Ya dice Ignacio Por ahora ¿Cuál ¿Cuál es la primera Lectura? Ah Bueno Se las voy a dejar En el aula virtual Pero la primera Lectura es Evolución de la didáctica De la matemática Como una disciplina científica Es decir Es una lectura Para que usted pueda Ingresar Digamos A este mundo De la didáctica Como una primera Presentación Va a estar disponible Al finalizar la clase Va a estar disponible En el aula virtual La clase de hoy Va a ser Más corta de lo normal O sea No la vamos a tener Hasta Las 11 20 Ahora 11 10 Que el horario Que se supone Debería estar Porque Hay una presentación Y algunas preguntas Iniciales No hay mucho Que yo pueda Trabajar Profe Tuve que No hay integrativa No No hay No hay un trabajo O prueba integrativa Lo que si va a haber Espacio para que Quienes No hayan podido Dar algunos De los trabajos O que En algunos De los trabajos No estén muy conformes Con su nota Puedan optar A este trabajo Recuperativo Que va a ser Individual Eso sí El trabajo Recuperativo Va a ser Individual Jóvenes Nos vamos a tomar Un breve descanso De unos 15 minutos Es decir A las 9 Con 40 Yo voy a dejar La sesión abierta Pero voy a dejar La grabación En pausa Para que quien Lo vea después No vea ahí 15 minutos De nada Y a las 9 con 40 Nos volvemos A integrar Bueno Viene ingresando Valentina Y voy a aprovechar De explicarle De explicarle eso Valentina Buenos días Lo primero que le voy a pedir Es que ponga su apellido En el nombre Para saber Digamos Con quien voy a interactuar Y Estamos Cerrando este primer Bloquecito Corto Que no va a ser igual Para las próximas clases Y nos vamos a tomar Unos 15 minutos De descanso Aprovechen De ir al baño De tomar su tecito Servirse un café No sé Despejarse Salir Mirar el aire No sé Para que no Porque estar Tanto rato Como van a estar hoy día Y como van a estar Durante todo el semestre Frente a esta Cosita llamada pantalla Ya sea de una tablet Un computador Un notebook O un celular Es pesado Así que 15 minutitos De descanso Profe Tengo una duda Pregúntame Que se supone Que había un módulo Efectivo de clase ¿Eso era solamente Para las clases presenciales? Sí Además que eran Para los niveles 100, 300 y 900 O sea que nosotros Vamos a seguir Con el horario normal De 8 y media 9 y 50 Ah ya El tema de la De la hora Sí De la hora de clase Mira Se supone Que para Si hay presencialidad Es una hora Máximo de clase Por el tema De sanitizar la sala Etcétera Pero además Esta es una Esta es una Consideración mía Yo creo que Frente a la pantalla Del computador No es bueno Estar más de una hora Seguidos Entonces Probablemente También nosotros Nos tuvimos Este espacio De la hora De efectiva De clases ¿Ya? No tan Estricto Como sería Para las clases Presenciales Pero sí No es mi intención Tener los 3 horas Pegados frente al computador Todas las semanas ¿Ya? Así que Porque yo tampoco Quiero estar 3 horas Pegado al computador Todas las semanas No es sano Para nosotros Así que Les repito 15 minutos De descanso Y volvemos Un ratito más Y reanudando La grabación Voy a volver Voy a ver a compartir Pantalla Porque Yo quería hacer Algunas preguntas Iniciales ¿Ya? Algunas cosas Que Que quisiera Que viésemos Y la primera ¿Cómo se deben Enseñar Las matemáticas? Y ahí leo Sus mensajes En el chat O escucho Sus Mensajes de audio A mí me tocó Su mensaje En el Entonces ¿Cómo se deben Enseñar Las matemáticas? O sea Hay Ciertas Suposiciones Que usted hace O reflexiones Que ha tenido Porque ha tenido Profesores Y profesoras De matemáticas Y ha dicho En algún momento Sí Esta persona Lo hace bien Esta profe Seca Este profe Es seco ¿Qué hacían? Esto Convocación Convocación Primeramente Porque es una disciplina No es una disciplina Fácil para los estudiantes Sí Punto aparte Respecto a A la Ánima adversión O al miedo Que hay Frente a la Matemática En general O sea A usted le va a pasar Que después va a ir Al médico Y le va a preguntar Y usted Doña Valeria ¿Qué se dedica? No Soy profesora De matemáticas Y el primer gesto Que hace la gente Es como una especie De Uy O un gesto Como de dolor No se supone Que lo Sí Perdón Escucho Es verdad Eso lo que usted dice Ni Aunque uno Está estudiando O uno Está estudiando Trabajía matemática Y te miran Así como Pobrecito O algo así O bueno Una de las cosas Claro Es tener una especie De misericordia Para con nosotros Y la segunda Es Una Una genuina Admiración Así como ¿Se atrevió a estudiar Matemáticas? Sí Eso también Es verdad Oye Qué valiente Valiente O sea Aquí tenemos A Valeria Valiente Catalina Valiente Que dice Sí Y yo A mí me pasa mucho Con O me pasó En una ocasión Con el pediatra Que atiende a mi hija Porque yo decía Pero se supone Que este gallo Es cirujano De la católica Es un tipo Capo Para estudiar Seco Para estudiar Perdonen Si mis palabras Son muy antiguas Pero Una persona Haciendo Ya Retomamos la conversación Muchas gracias Isidora Por evitar Que me vaya Por la rama Haciendo ver Al estudiante Que es posible aprender Ya mira Importante eso Mostrando O intentando Convencer al estudiante De que sí Es posible aprender Que no Porque no entiendan En el momento Jamás aprenderá Hay que crear Con ellos Y hacerlos Imaginar la situación Y que lo representen A todo Aspecto De la vida Que lo extraporen A todo aspecto De la vida Algo importante A lo mejor Es mostrar Por qué estudiar Matemáticas Por qué se necesita Saber matemáticas Profe Sí La escucho Yo te dijo De que si alguno Un ejemplo De algún profe Que hayamos tenido O algo Yo tenía un profe Que nos enseñaba Distintos métodos Para llevar El mismo resultado Entonces Uno veía Que te hacía más fácil Interesante O sea Hacía como didáctica Y todo Para uno ver Al final Era como el truco Que le servía más Mira voy a tomar Tanto la opinión suya Como la opinión de Isidora Para mencionar algo Ustedes están haciendo O poniendo En relieve Algo que vamos a estudiar Durante el semestre Ya O sea Una de las cosas Que vamos a hacer Durante este semestre Es formalizar Esas ideas Que ustedes tienen Porque son correctas O sea Lo que dice Isidora De que es importante Representar esto A todo aspecto de la vida O llevarlo a lo cotidiano Tiene Su sustento O su fundamento Teórico De la misma forma En que Usted Que no alcance a ver Quién era Quién opinó Porque No me sale el nombre De quien está hablando Como estoy viendo La pantalla completa Yo Catalina Gracias Catalina O como lo decía Catalina Que su profesor Le mostraba Distintas formas De hacer exactamente Lo mismo O sea Que era posible Tomar caminos distintos Tienen su sustento Su sustento teórico O sea Usted lo percibió Como estudiante De una forma Que no Es muy Que no es muy distinta A la forma En la que el profesor La planificó Probablemente Y eso habla bien Del profesor Todos los caminos Llegan a Roma Decía el dicho Dice Motivarlos A analizar Dice Diego Más que a resolver O recordar algo Enseñarles Uno o varios caminos Para alcanzar El objetivo Mira Importante Aquí entonces Motivación A analizar Alguien más Quiere decir Algo No parece que no Ah ya A lo mejor Es porque Porque cuando uno Va entrando Inmediatamente El micrófono Aparece abierto Entonces a lo mejor Ahí Es el segundo En el que apagan Su micrófono Entonces estamos Tratando de responder Esta primera pregunta Y recuerden Que estas son Preguntas iniciales Y a mí me sirve También como un diagnóstico Para saber Qué tanto ustedes Yo no puedo Exigir necesariamente O esperar Que ustedes sepan Sobre marcos teóricos De la didáctica Probablemente sí Si uno está interesado A veces Puede leer una que otra cosa Pero sí tienen ideas Respecto a cómo enseñar Y aprender matemáticas Y esas ideas vienen En primer lugar Porque espero Que tenga vocación Para lo que está estudiando O sea que usted haya Ingresado a esta carrera A este mundo De la pedagogía En matemáticas Porque tiene deseos De enseñar Tiene ganas De hacer este trabajo Segundo Porque Precisamente Al tener estas ganas Usted ha vivido Ciertas experiencias Con la educación matemática Distinto De quien no está interesado En enseñar matemática Las ha reflexionado Distinto Porque usted se pone En el lugar del profesor O la profesora Y diría Yo haría esto distinto O me gusta Como hace mi profesor O profesora Tal o cual cosa Es muy probable Que muchos de nosotros Hayamos decidido Estudiar matemática O educación matemática Porque tuvimos Una gran profesora O un gran profesor De matemática Y en mi caso Por lo menos Yo no pierdo Cada día del profesor De ir Y a llamar O escribir Como sea Y saludar Hasta al profesor Jorge Que fue mi profesor Entre quinto básico Y octavo básico De matemática Y darle las gracias Por haberme motivado A querer ser profesor De matemática Y eso no es solamente Porque él era una buena persona No De hecho no sé Qué tan buena persona Es en su ambiente personal Pero sí era una persona Que se dedicaba mucho A su trabajo O sea Hay aquí Motivación Ganas de Mostrar que se puede analizar Mostrar que se puede aprender Mostrar que son cotidianas Que están muy cercanas a nosotros Y que Es posible O usar Distintos métodos O mecanismos Para llegar a la solución De algo Y por tanto Si algo No lo aprendí De una forma Puedo aprenderlo De otra Un segundito Que mi gato Me está pidiendo salir Un segundito Un segundito Un segundito Esa es la primera Entonces La primera De las preguntas La segunda pregunta Que quisiera Invitarles A reflexionar Es ¿Qué condiciones Debe tener Un buen profesor O profesora De matemáticas? Voy a poner esto aquí Porque así voy a ver Si alguien habla Quien habla ¿Qué condiciones Qué características Debe tener Un buen profesor O una buena profesora De matemáticas? Y aquí estamos hablando De características Personas Se refiere Con condiciones O sea Centrémonos en Características Personales Y también En qué cosas Tienen que saber O poder hacer A eso me refiero Con condiciones En el sentido Condicional Yo para hacer esto Es condición Tener tal cosa Para manejar Un vehículo De forma legal En Chile Es condición Tener Licencia de conducir Y ser mayor Y ser mayor De 17 años Y tampoco Digamos Lo obvio Tener el título De profesor O profesora De matemáticas Profe Dígame Dígame Yanis Yo creo que Una de las características Que tiene que tener Un profe Igual es que sea Empático Con su estudiante Entender Que la materia No es fácil Que es complicado Entender Y que no todos La van a entender De la misma manera Exacto O sea Hacer Conciencias De que No porque Para uno Sea algo sencillo Tiene que ser Para todos sencillo Fundamental Algo que no es tan fácil Pero que como cualquier Inteligencia Es posible Desarrollarla Como una capacidad Potenciar a los estudiantes Me gustaría Valentina Que ahondaras En aquello Potenciarlo En qué sentido En todo Tanto en matemáticas También como personas A ver Déjame Déjame intentar A ver si puedo Si comprendí Antes de pasar A la opinión de Isidora Potenciar Es decir Darles el potencial A ellos O mostrarles Que tienen el potencial Empoderarles A nuestros estudiantes Nuestras estudiantes Mostrarles O convencerlos Convencerlas De que Son Capaces Creo que a eso Se refiere Valentina Que ellos Pueden Claro Claro Isidora me dice Yo creo que debe Tener la pedagogía Por delante A ser un matemático Oye Ese es un Es un dilema Pero Que tiene años Años De De debate Para ser un buen Profesor O una buena Profesora De matemáticas Es necesario Ser un matemático O ser un pedagogo Primero O sea Tú le preguntas A un matemático Puro Y te va a decir No, es importante Ser matemático Conocer la matemática En profundidad Y le pregunta A un pedagogo O pedagoga Te va a decir No, es necesario Tener Elementos De la De la didáctica Mira Yo en la Hago un curso Hago un curso Que se llama Geometría 1 Y yo Tengo una profunda Vocación De profesor De matemática Entonces Este curso De geometría 1 Lo enfocamos Desde la enseñanza Vamos analizando Las cosas Vamos viendo Los contenidos Geométricos Obviamente Pero estamos Siempre reflexionando Cómo se pueden enseñar Etcétera Y el segundo curso El curso de geometría 2 Lo toma mi colega María José Que ella es matemática Es una gran doctora En matemática Y le da duro A los cabros Con Con la matemática Más dura Más pura Y Y ellos sienten Ese 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 Cambio No como algo Negativo Per se Porque dicen Claro A lo mejor El profe Gabriel No ahonda O no nos lleva A la matemática Más pura Más exacta Más profunda Pero nos entrega Esta otra parte Y sin embargo La profesora María José Nos lleva a reflexionar En matemática Elevadísima Dejando quizá Un poquito de lado Esta otra parte Entonces Está siempre Como tira y afloja Ese debate Lo segundo que dice Isidora Es aplicar distintas formas De enseñar Aprender Una de las cosas Que vamos a tratar De adquirir en este curso Distintas formas De enseñar Y de aprender Entender Que el profesor Aprende con el estudiante Y el estudiante Con él Hay una Una fuerte mirada Entonces De humildad O sea Yo entrego cosas Yo preparo Mi clase Y evidentemente Sé más Que mi estudiante Pero eso no me pone Necesariamente En un Sitio De poder Sin embargo La relación Entre el estudiante Y el profesor Necesariamente Tiene que ser asimétrica Creo Se pueden Llegar a momentos De simetría Es decir En el que estamos En un ambiente De igual a igual Claro que sí Es importante Llegar a esos momentos También Pero Fundamentalmente La relación Es asimétrica No sé Si alguien más Quisiera Comentar Catalina Catalina Tapia ¿Usted me escribió? Déjame revisar Dice Sí Catalina Gracias por avisar Porque pasó El chat Un poquito rápido Ahí en ese momento Dice Perseverancia Ya que es una materia Que no a todos les gusta Y muchas veces Estarán cerrados Al momento de entender O sea Perseverancia Paciencia Lo relacionado A no rendirse No rendirse uno Y enseñarle a nuestros estudiantes Que tampoco deben rendirse Aquí también hay otra Antes de entrar A la respuesta De Stefi Quisiera andar Respecto A lo que decía Catalina Porque Que usted La forma De no equivocarme Ahora Y poder aprender Pero los niños Tienen mucho eso Arraigado En sí mismos Así como No, no quiero decir nada Porque me puedo equivocar No, me van a mirar feo Porque me voy a equivocar Y eso igual Como que un profesor No lo puede hacer Y yo he visto acá Porque trabajo en el colegio Y de hecho Ahora me voy a tener Que salir un ratito más Pero porque tengo Que hacer clases Y me pasa mucho Eso con mis estudiantes Que ellos no No me dicen las cosas Solamente por el miedo De que el profe le diga No, es que usted No sabe nada ¿Qué está haciendo Aquí en el colegio? Hay ciertas cosas Entonces que hay que evitar Ese tipo de cosas ¿Cierto? Hay que evitarla Y decirle al estudiante Que no Que eso está súper mal Pero cómo se le ocurre O no sé No sé Cosas como esas Mira Importante entonces La aclaración O el aporte Que nos da Isidora A propósito De lo que decía Catalina De la perseverancia Hay que enseñar también A nuestros estudiantes A ser perseverantes A entender que el fracaso Es parte de cualquier proceso De cualquier construcción De cualquier cosa Es parte Y tiene que Transmitir también Esa pérdida De miedo al fracaso ¿Ya? Una macroestrategia De enseñanza Que utilizábamos Con una colega Era la del fracaso Inicial Con recuperación ¿Ya? En la que La primera experiencia Que tenían Nuestros estudiantes De lenguaje y comunicación Junto con matemática Porque trabajábamos Con la colega Era de Fracaso En el sentido De resultados Por debajo A lo que ellos Esperaban y querían Y después Estaba la invitación A superar Ese fracaso Y se generaba Harto aprendizaje Y se generaba Una alta motivación Porque los estudiantes Después reconocían Que esa recuperación Era producto De su propio trabajo Este firme Dice O nos dice Debe tener Conocimiento Claro De los contenidos De enseñar Sí Y volvemos También al Al debate De matemáticas Y pedagogía Sí Es necesario Conocer Y tener Claro Los contenidos Tener la vocación Como nombraron antes Y lo más Pro A mi parecer Son quienes Aprender a conocer A sus estudiantes Tienen las condiciones Y capacidad De observar Para poder ayudarlos A crecer Y disponer De herramientas Que los puedan potenciar En su desarrollo De vida Dependiendo de cada realidad Creo que Esta opinión de Stefi Engloba un poquito Las opiniones anteriores Es un muy buen resumen Del Del diálogo Que estamos teniendo Nicolás dice Igual La sociedad Tiene la culpa No sé ustedes Pero acá en Melvía Está temblando En este momento Si alguien me puede poner También Ya Si alguien me puede poner Dónde están Porque No sé Si será más fuerte En algún lugar O otro Pero aquí Por lo menos Se sintió Un ruido Como Que no es oportunidad Del error Kilicura No lo sintió Isidora Su temblor Después voy a volver A lo que estaba mencionando Nicolás San Felipe Y nada O sea Hacia el norte Y nada San Bernardo Piola Es que San Bernardo Es Piola En general Aquí en Melvía Se sintió Y se escuchó Fuerte Independencia Nada O sea Hacia el norte De Santiago Nada O por lo menos No lo suficientemente Fuerte Para que se escuche Maipú Nada Maipú está Como en el mismo Meridiano Pudahuel Sí Jaja No sintió Nada Maipú Sí Alguien que sea Del sur De Chile La granja Tranquilito Ailín De dónde De dónde Usted Ailín No yo soy De Maipú Pero estoy Acá En el sur En Panguipú Y ahora En Panguipú No se sintió Nada Ah ya De Ailín En Buincy Ah ya Entonces mira Tiene que haber sido Algo Cercano Aquí Región Monopolitan O quizás Sexta Región Y no muy fuerte Porque si Hacia La quinta Región San Felipe No se siente Nada Y a Ailín Allá en Panguipú Y no se le hemos Vido ni un pelo Es porque No tiene que haber sido Muy fuerte Me llevo tranquilo Entonces Voy a Volver a lo que Estaba mencionando Nicolás Dice Igual la sociedad Tiene la culpa Ya Es una opinión Sumamente Potente Porque los estudiantes Tienen miedo a participar Porque hasta Sus mismos compañeros Los humillan A equivocarse Como Es como si no Hubiese una Oportunidad De El error O sea Socialmente Se castiga Bastante El error Entonces Función nuestra Es generar Ese espacio En la clase Y una Bueno Y una de las cosas Que le digo a mis estudiantes Tendencia en esa media Es que Pues equivoquense ahora Este es el momento De equivocarse Este es el momento De decir algo Que no Que está equivocado Después no O después Preparémonos Para que después No ocurra En las instancias Quizá Que es lo que le importan A los estudiantes En la instancia evaluativa Importante Bueno Ahí la idea No es equivocarse ahí Pero yo prefiero Equivocarme antes Ya Pasando A otra Pregunta La siguiente Pregunta Dice ¿Qué condiciones Debe tener Un buen estudiante De matemática Entonces? Las ganas De aprender Fundamental Entonces Ganas de aprender ¿Qué haríamos Si un estudiante No tiene ganas De aprender? Motivarlo No sé Si tanto Motivarlo O bueno En realidad Se puede Motivar Pero si el niño No quiere ser Motivado En realidad Es que pasa Muchas cosas En su casa Yo creo que Preocuparse De los estudiantes ¿Qué está pasando? Exacto Ahí puede Hay que crear Ese vínculo Que no solamente El vínculo Profesor Estudiante Sino El vínculo Entre personas Claro Que tú puedes ser Alguien En quien Él pueda confiar O sea Si un estudiante No quiere Aprender O sea No está Muy interesado En eso Y tampoco Está interesado En que uno Le motive Uno podría Decir Que algo Pasa Y ahí Usar Todas las herramientas Que uno tiene A mano Ese estudiante Probablemente Tenga un profesor O profesor A jefe A menos que sea Uno En el colegio Seguramente Habrán personas Calificadas Profesionalmente Para Indagar En esos Por qués Y siempre uno Bueno Ahí yo les recomiendo Jóvenes El tino Súper importante El tino En el sentido De apuntar Ser certero Con aquello Que se dice Y se hace Porque uno puede Tener las mejores Intenciones Y a veces No dice Lo que debiese Decir ¿Ya? ¿Qué otra Característica Debe tener Un buen estudiante De matemáticas? Y podrían Pensar En las mismas Respuestas Que me dieron Anterior De la pregunta Anterior Bueno Anteriormente Hablaron de No temerle Al fracaso Ser perseverante Quizás La siguiente Pregunta Dice ¿Cómo describiría Usted El proceso De aprendizaje? Y ahí Piensen Cómo usted Aprende Todo depende del enfoque En que sea Ya Ya por ejemplo Uno lo puede ver Desde el enfoque Del Constructivismo Del racionalismo Del empirismo Se puede ver Se puede ver De distintas formas De distintos Autores Por ejemplo La enseñanza Al aprendizaje receptivo De Ausbell La asimilación Del aprendizaje Del aprendizaje Que te dice Que hay ciertas Y hay ciertos Alineamientos Hay ciertas Ciertos procesos Uno de los más Aceptados Hoy por hoy En los últimos 30 años Quizás Es el Constructivismo Con todo lo que Eso implica Esa Esa visión Alejada Del Cognositivismo Y a su vez Del Conductismo Y está esa Como especie De dualidad De que si Se es O conductista O Constructivista Para Para hacernos una idea Así Y esto es una Una aplicación Muy grosso modo Muy Muy burda Quizás Conductismo Es considerar Que el aprendizaje Se da por una especie De repetición Y mecanismo Que hay ciertos Mecanismos Que generan El aprendizaje Y el Constructivismo Pone En el centro Del aprendizaje A quien está Aprendiendo Puesto que es el Que construye Su propio Su propio Aprendizaje Su propio conocimiento Esto es Muy grande Rajos Entonces Como describo El proceso De aprendizaje Va a depender De la perspectiva Macro Teórica Que tenga En este sentido Ahora ¿Qué elementos Tendría usted En cuenta O cree que debe Tener en cuenta Al momento De preparar La enseñanza Al aprendizaje ¿En qué debo Fijarme? ¿En qué debo Hay que fijarse? Hay que fijarse Dice Perdón Hay que fijarse En los factores Del entorno En los factores Interpersonales Un segundito Jóvenes Disculpen Disculpen Una breve 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 interrupción Pero Pero Estaba leyendo Estaba leyendo Conocimiento Conocimiento De sus estudiantes Domino El contenido Y los procedimientos Ya Un mínimo Conocimiento Hay algo mínimo Que debo saber Y uno dice Pero si yo Si yo estoy trabajando En un colegio Que tiene enseñanza media Que solamente Tiene enseñanza media Y me toca Trabajar con un Primero medio El primer día De clases De marzo ¿Cómo puedo Conocer a Mi estudiante? No puedo Tener un conocimiento De mi estudiante En ese momento Pero hay un conocimiento Mínimo Que te lo da La experiencia De otros cursos De otros primeros medios Que tú tuviste antes Así que Hay un conocimiento Mínimo Y estoy de acuerdo Con lo que dice Diego Domino obviamente Del contenido Y los procedimientos Ignacio dice O sea El contenido Llevarlo a lo conocido O sea Traer este contenido Matemático Y llevarlo a lo cotidiano Valentina dice Importante de fijarse En el tiempo Que le toma Enseñar algo Creo yo Porque me ha pasado Que en el aula Que el tiempo pasa Uff Pasa volando El tiempo en clase Chiquillo Sí O sea Tener conciencia De los tiempos Ignacio dice Yo obvio El contexto Tanto de la escuela Como de los estudiantes Roberto vuelve a agregar Dice Lo dije bien profe Dice Ah Persona que recibe Enseñanza Ya Dicente Sí Tomar En cuenta Tu misma experiencia De cuando Chico Sí O sea Inevitablemente Uno va A enseñar Algunas cosas Como Nos las enseñaron Y en algún momento Del semestre Vamos a estudiar Sobre la sociopistemología Y cómo es necesario Reflexionar Sobre cómo nos enseñaron Ya Reflexionar Sobre cómo Cómo nos enseñaron Estas preguntas Jóvenes Y estas respuestas Que hemos recibido Que aprovecho De agradecerles Esa participación Y espero Que se repita Las clases Corresponden A este primer diálogo Diagnóstico Que yo llamaría De esta primera Experiencia Con la clase Va a ser Va a ser Una tónica Del curso Que yo le esté Interpelando O invitando A participar De esta forma Porque Aquí Durante este curso Y muchos otros Que están relacionados A la pedagogía Es sumamente Importante Que usted Reflexione Sobre lo que va a hacer ¿Ya? Este PPT Lo vamos a dejar Inmediatamente En el aula virtual ¿Dónde está? No, es que estoy En una aula virtual En la que ver Y aprovecho De mostrarles El aula virtual Del curso De fundamentos Didácticos De las matemáticas Bueno, aquí tengo Que cambiar el nombre Y sección De la actividad curricular Pero en aspectos Generales Está el link De Zoom ¿Ya? Aquí usted puede Encontrar la programación De la actividad curricular Bien Archivos de la clase Usted le hace clic aquí Va a encontrar Lecturas O sea, las lecturas Yo se las voy a ir subiendo aquí Las clases Online grabadas Y vamos a agregar Inmediatamente Una carpetita extra Y esta carpetita Será de Archivos revisados En la clase ¿Y cuáles son estos Archivos revisados? En la clase Son Lecturas Presentaciones Etcétera Que se revisaron En la clase Y lo primero Que voy a subir Es este PPT del inicio De clase El PPT cero Así que usted ya Puede Encontrar En el aula virtual Este PPT cero Ahí en Archivos revisados De la clase Y en lecturas Y en lecturas Que vamos a editar Esta carpetita Porque lo primero Que vamos a subir Es La lectura De estas lecturas La lectura 1 Y cuál es el compromiso Esta lectura Tiene que estar Completamente leída Para la próxima semana No es un texto largo De hecho Voy a aprovechar De mirarlo De echar un vistazo Rápido A este archivo Porque también Es bueno Que vayamos Acostumbrándonos A cierto tipo De archivos O de documentos Porque este es un Es un Artículo Del doctor Josef Gascon De la Universidad Autónoma De Barcelona Cuyo título es Evolución de la didáctica De las matemáticas Como disciplina Científica Aquí hay un asterisco Ese asterisco Si yo voy acá Dice Researches En didactiques Tengo una pésima Pronunciación Del francés Así que Traducido esto es Investigaciones didácticas De las matemáticas Y esto Son varios datos Importantes Primero Al estar escrito En cursivas Significa Que es un libro O una revista Pero como este título Es distinto A este Que está acá Quiere decir Que esta es una revista Educativa Una revista De investigación Y por tanto Este es un artículo Que se envió a la revista Este es el volumen Dieciocho El tomo uno De ese volumen Hay varios tomos De cada volumen En una revista De investigación Esta es la entrega Número cincuenta y dos Y este artículo En particular Lo encontramos Entre las páginas Siete y treinta y tres Del mismo De la misma revista Revista que salió El año Mil novecientos Noventa y ocho Harto tiempo Ha pasado Veintitrés años Desde que se escribió Esto Ya Por tanto No pretendo Con este artículo Entregarle Una actualización Porque esto Lo que hace Es revisar Hasta antes De ese punto Cómo ha evolucionado La didáctica De las matemáticas Todo artículo Tiene un resumen Que viene dependiendo De la revista Al menos en dos idiomas El idioma original De la revista Que en este caso Es Francés E inglés Siempre tienen Este resumen En inglés Y en este caso Como seguramente Esta revista También apunta A un público De habla hispana Está en español ¿Qué dice este resumen? En este trabajo Se hace una reconstrucción Del desarrollo De la didáctica De las matemáticas Como disciplina científica Es decir Como un objeto de estudio Partiendo de la problemática Del profesor Y pasando por el punto De vista clásico En didáctica Que sistematice Y generaliza Dicha problemática Después de sucesivas ampliaciones De la problemática didáctica Cuando una multitud De fenómenos Sin explicar Y de problemas didácticos Sin resolver Obligaron a tematizar Y modelizar La actividad matemática escolar Emergió la epistemología Experimental La epistemología Del estudio Del conocimiento Que coincidiendo Con las primeras formulaciones De la teoría De las situaciones didácticas Tomó el nombre De didáctica fundamental En el marco De este nuevo programa De investigación Y a partir de la teoría De la transposición didáctica Surgió el enfoque antropológico Que en sus últimos desarrollos Toma el proceso de estudio De las obras matemáticas Como objetivo primario De investigación O sea que hay Una especie de Recorrido De la didáctica De la matemática Desde sus inicios Desde las cosas Más primordiales Hasta Hasta el punto En donde nosotros Queremos comenzar A estudiarlo Fíjense que tiene 22 páginas Y uno dice Hay 22 páginas Que lata ¿Por qué le están? Toma la onda El profe Pero tiene Dos páginas De anexos Tres páginas De anexos Y dos páginas De referencia Bibliográfica O sea en el fondo Usted tiene que leer 17 páginas Y ese es el tenor De las lecturas Que vamos a tener No más allá De 30 páginas Y aquí es donde Es importante Mencionarle a sus estudiantes Cuando usted Trabaje Acostúmbrense Uno tiene que Acostumbrarse a leer Es fundamental Acostumbrarse a leer En algún momento Vamos a ver Por qué Las referencias Tienen esta forma Seguramente Han tenido que Hacer trabajo En donde Se cite En formato APA Y la razón De por qué Ocurre eso Entonces Próxima semana Vamos a Comentar Vamos a comenzar Comentando este Artículo Que usted Ya va a haber Leído Así que no Se excluya De la discusión Por el hecho De no haber Leído esta lectura Que está disponible En el aula Eventual Léala Y Y Y Y comentamos La próxima clase Ya Por último Lo último Que me falta Por decir Es algo Que no les mencioné Mi correo electrónico Gemesa Arroba UCSH Punto CL Los correos electrónicos También los trato De responder Con la mayor Celeridad Lo que sí Es muy raro Que yo le deje Un correo De un día para otro A menos que me lo haya enviado Muy tarde Usted me envía un correo En la mañana Lo más probable Es que yo le responda Durante el día Ese correo No suelo Dejar cosas Sin responder A nadie En realidad Hay un tema ahí De que no me gusta Así que Cualquier cosa Consulta Duda Voy a volver a escribir Mi número telefónico Más 5698 607 9956 Para que me escriba Un mensaje Un Whatsapp Si hacen un grupo Y creen Que es una buena idea Ingresar Que yo esté En ese grupo No tengo ningún problema Porque ese Número telefónico Está destinado Solamente al trabajo Así que Siéntanse Libres De todo aquello Antes de terminar Dudas Consultas Quejas Reclamos Comentario Algo que quisieran mencionar Gracias Gracias Pablo Dice ninguna Por parte Ninguna También dice Ignacio Todo bien De momento No profe Perfecto 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 Así que Un saludo especial A Ignacio Y Ailín Que trabajaron Conmigo En ayudantía En un momento En el semestre Anteriore Así que Espero Espero en realidad Lo mismo De todos Espero de ustedes Harta dedicación Y Harta energía Para que vayamos Vayamos tomando Este sustento teórico Que nos va a servir Para El futuro La clase va a quedar En el aula virtual Durante el día de hoy Si durante el día de hoy No aparece la clase En el aula virtual Usted también Siéntase con todo el derecho A escribirme Profe No ha subido a la clase Porque quizás En una de esas A uno se le olvidan las cosas ¿Ya? Así que Sería todo por hoy Cuídense Pórtense bien Profe Janice Necesito Hacer una consulta Pero no es del ramo Ya Déjame terminar la clase Y nos quedamos Un segundito Conversando en la reunión ¿Te parece? Ya, profe Ya, pues sería todo por hoy Chicos Cuídense Pórtense bien Acuéstense temprano Háganle caso a la mamá Casa sí Calle no No hagan Nada Inapropiado Tomen harta agua Así que Pueden ir Desconectándose Yo dejo la Grabación Hasta aquí